Hola, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal de nuevo el día de hoy. Como pueden ver en el título, les traigo a mostrar lo que va a ser mi cajita de maquillaje del mes de agosto. Ya saben que me gusta mucho hacer esta dinámica. Primero me sirve muchísimo para terminarme productos, para probar productos o simplemente pues para depurar productos que definitivamente no me gustaron. Ya saben que cuando les enseño mis productos favoritos del mes, me gusta hacerles también lo que son los productos terminados del mes, pero en esta ocasión de plano no los pude meter por cuestiones ahí que pasaron, pero en esta ocasión pues les voy a enseñar la cajita de maquillaje que voy a estar utilizando y también les voy a estar enseñando los productos terminados del mes de julio. Pero antes de comenzar quiero más que nada comenzar con este video dándole las gracias a una seguidora que aquí tengo y también que es una clienta mía, la señora Sandra. ¿Se acuerdan que hace poco me habían regalado lo que fue la colección de WEF con colaboración con Bob Esponja, que fue una clienta y una seguidora y en esta ocasión nuevamente una clienta y una seguidora me hace el honor de regalarme algunas cosas. Siempre les he comentado que yo tengo un P.O. Box pero ese P.O. Box simplemente lo utilizo para cuestiones de mi negocio que nunca lo checo a menos de que algo pase con algún paquete, que se me regrese, que algo pasa porque pues obviamente a veces algunas cosas pasan con los paquetes entonces es la única ocasión que checo mi P.O. Box. Esta clienta me mandó mensaje y me dijo que me había mandado un regalo de cumpleaños, cosa que yo le agradezco muchísimo. O sea, me da muchísima pena que me manden cosas, pero pues me emocionó mucho que se tomara el tiempo de mandarme un regalo para lo que fue mi cumpleaños. Muchísimas gracias señora Sandra, le agradezco muchísimo. Este, no tenía por qué haberse tomado la molestia de haberme regalado estas cosas que de verdad yo aprecio muchísimo y tienen un valor sentimental muy muy grande en mi corazón. Muchas muchas gracias nuevamente. Y bueno, ella más que nada, o bueno, primero que nada me mandó una tarjetita muy bonita, me gustó mucho lo que me dijo. Muchas gracias. Una de las cosas que también me mandó fue este perfume de la marca Dior que huele súper bonito y el empaque es súper precioso. El empaque es bien, bien bonito. Y también me mandó esta paleta que es la Chocolate Gold que huele riquísimo. Esta es una de las cosas que van a poder ver que voy a tener en mi cajita de maquillaje de este mes. Miren cómo es que viene y pues obviamente ella sabe que me gustan mucho como este tipo de colores. Está muy bonita y huele riquisísimo. Así que muchísimas gracias señora Sandra, las voy a estar utilizando y seguramente la voy a estar disfrutando muchísimo y nuevamente muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de haber ido, de haber comprado, de haber gastado de su dinero para mandarme algo a mí. Muchas muchas gracias. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar con los productos terminados. Se los voy a enseñar primero los productos terminados y luego les dejo pues el video, ya saben, enseñándoles todo lo que es mi caja de maquillaje, cómo lo tengo organizado, que ahorita si ustedes pudieran ver cómo está de desorganizado mi caja de maquillaje les daría hasta vergüenza. Les voy a dejar un video para que vean cómo está de desorganizado y ya después les voy a enseñar todo lo que va a ser este maquillaje de este mes. Bueno, vamos a comenzar con los productos terminados del mes de julio y lo primero que me terminé fue este acondicionador de la marca de Saville. Ustedes saben que a mí esta marca para shampoo, acondicionador, me gusta bastante. Obviamente siempre el acondicionador pues tardo muchísimo tiempo más en podérmelo terminar. Es por eso que a veces nada más se le incomodó el shampoo, si lo hago un acondicionador y todo eso. Pero siempre les he comentado que este tipo de marca de shampoo me gusta bastante, me gusta mucho cómo me deja el cabello, me encanta cómo huelen, rindan muchísimo y son súper económicos. Si puedes devolverlos a comprar, pues obviamente sí, siempre andan saliendo de estos o de algunos otros de Saville o de suave o cosas así, pero ya saben que siempre los agarro. Bueno, lo próximo que sale es este producto de la marca de Walmart. Este es el desmaquillante que yo utilizo. Este es de la marca Equate, sí, creo que así se llama, Equate Beauty. Ya saben que el desmaquillante de Neutrogena me pica muchísimo. A mí muchos de los productos de Neutrogena que son para el cuidado de la piel me pican y cuando me los empiezo a aplicar en el rostro me empiezan a picar, pero pues estos de Walmart no me pasa eso y pues este es el único que utilizo porque siento que me remueve muy bien lo que es la máscara que yo utilizo. Ya saben que es a prueba de... o como... que son de aceite, que son un poquito más delicadas para quitar, entonces por eso que siempre lo ando comprando porque me gusta mucho cómo me funciona. Bueno, voy a arrimar esto por acá. Quiero decirles que me terminé este producto que me duele en el corazón, que ya me lo terminé, pero ya estoy utilizando la pomada. Estoy utilizando... es... me terminé el... ¿cómo se dice? Eyebrow The Liner Pencil de la marca de Beauty Creation. Este si no estoy mal me duró dos meses o dos meses pasadito, algo así. Tiene el spooling por un lado y tiene lo que era el producto por otro lado. De plano me lo terminé, me lo terminé. Y me gustó bastante, bastante porque es un producto que la puntita la tiene súper delgadita, pintaba muy bien lo que era la ceja, este... es muy suave. Para dos meses creo que por el precio vale bastante la pena. Me dio muchísima tristeza que se me terminara, pero estoy disfrutando muchísimo lo que es la pomada de esta marca, que es la que traigo en este momento. Así que lo disfruté muchísimo y me gustó muchísimo y de volverlo a comprar, híjole, claro, claro que sí. Lo próximo que sale es este esmalte. Este lo tuvo que sacar porque ya está bien sequito, ya está este de esas veces que queda como súper parchoso en las uñas y no me gusta. Este es de la marca de LA Colors, el Quick Color Nail Polish. Se me hizo muy raro que se me secara porque yo normalmente tengo todos mis esmaltes en un lugar donde no les pega ni la luz, entonces siento que eso hace que mis esmaltes duren muchísimo más, que si los tuviera como donde les pegue la luz, siento que eso pasa. Pero cuando lo quise utilizar porque de este color me iba a pintar las uñas, ustedes saben que acaba de hacer una depuración de lo que son mis esmaltes y cuando me lo quería poner me di cuenta de que estaba súper seco, entonces es por eso que lo saqué. Y me pareció raro porque casi hasta las últimas colecciones que acaban de sacar, entonces se me hizo raro que se me secara. Ahora sale este producto que es del Dr. Cetuna, este se llama Tea Tree Oil Serum. Este es para piel en combinación, sí, para piel lo que es grasosa o combinación, que ustedes saben que yo tengo la piel en combinación porque mi zona T es la que tengo con más aceitito. Este lo compré porque ustedes saben que pasé por un problema de acné súper fuerte que todavía pues todavía sigo pagando las consecuencias, ya casi mi piel se acaba de acomodar. Y este es un producto que yo utilizaba todas las noches a la hora de desmaquillarme. Me untaba por todo lo que son los lugares donde tenía lo que era más acné, eso me ayudó para que también se redujeran mucho lo que son las manchitas, que estuviera un poquito más controlado lo que fue mi piel y sí me gustó. La verdad sentí que se absorbía súper rápido en la piel. Ahora lo que encargué es el jabón para lavarme la cara de este mismo producto porque me gustó mucho, pero siento como que pues se terminó de alguna manera rápido, entonces lo que opté esta vez fue por encargar el jabón. Yo creo que ya no tarda en llegarme, estos son productos que los venden como catálogo, como el jabón y todo eso. Entonces yo me encargué el jabón para estarme lavando la cara porque sí me gustó muchísimo, entonces dije si me lavo la cara con este producto y es así de bueno que me ayuda pues para la piel en combinación, que me ayuda para las manchitas y todo eso y pues para lo del acné me parece muy muy bien. Así que este producto sí me gustó, devolverlo a comprar, sí lo compraría, pero tengo que calar primero si me gusta más el jabón o no porque venden un paquete, creo que cuesta como 80 dólares donde vienen todos los productos que viene el jabón, crema y no sé qué tanto, pero yo quiero ir probando como que de producto en producto para ver cuál es el que más me va gustando y tener ya la idea de cuál es el que de veras quiero seguir comprando, cuál es el que me funciona muchísimo mejor, con cuál siento que tuve este mejor experiencia y todo eso para seguirlo comprando, es por eso que voy comprando como que de producto en producto antes de comprar toda la línea en sí. Ahora les enseño este shampoo de la marca de Suave, este es para el cabello ondulado, así como el mío me gustó bastante, este es de los nuevos productos que sacaron, huele delicioso, huele delicioso, delicioso. Estaba buscando el acondicionador y se me hace que no lo encontré, ay no me acuerdo, si me hace que ya salió el acondicionador, no me acuerdo cómo está la cosa, pero este producto sí me gustó, creo que estos son de los productos que cuestan como 6 dólares en Walmart, pero todos huelen riquísimo y pues también lo que me gusta de estos productos es que trae producto para como peinarte y no me acuerdo qué otro más sacaron de estas mismas líneas y están bien interesantes. Pero bueno, yo primero me compré ese, a ver qué tal. Bueno, como siempre salen lo que son mis rueditas de lo que son los productos que utilizo, los algodoncitos que utilizo para desmaquillarme, ya saben que de la Dollar Tree son mis mega, mega, mega favoritos y casi siempre, cada mes sale uno de estos, vienen 80 y pues estoy a punto de terminarme el otro, yo creo que de hoy o mañana ya se me termina otro. También me terminé este producto de Milk Tonic de la marca de Pixi, hay unos productos de Pixi que me funcionan súper bien y hay unos productos de Pixi que en cuanto me los empiezo a aplicar en el rostro, se me viene un brote de acné, bueno no de acné, de barritos súper fuerte y luego se me empieza a poner la cara súper grasosa y a veces me dura hasta 15 días en que me pase esa grasa en lo que es la cara, es súper curioso y es por eso que pues ya como pude me hice terminar este producto porque ya me quedaba poquito y dije bueno, ahí me quedó como que un poquitito más pero dije no, ya me lo tengo que terminar porque no lo quiero tirar porque pues yo sé que los productos de Pixi son muy buenos, te ayudan mucho a lo que es el cuidado de la piel, entonces es por eso que dije ya, me lo voy a hacer el esfuerzo de terminármelo y bueno, de volverlo a comprar pues no les diría que sí me compraría este porque ni siquiera me lo compré porque ellos me lo mandaron, pero exactamente ese producto no, no por lo que les acabo de comentar. Bueno, me terminé este body wash de la marca de Pixi, este es un producto que huele riquísimo, miren, huele súper súper rico y miren, lo exprimí, exprimí, exprimí hasta que me lo terminé, hacía bastante espumita y yo les he comentado que cuando yo me lavo el cuerpo sin más espuma siento que no sirve, entonces para mí tiene que haber espuma para que yo sienta que me lavo bien el cuerpo. Este me lo mandaron con otros dos productos, no me acuerdo y con una mochila verde, que a mí esa mochila no me había llamado la atención y de repente que empezamos a salir, cuando fuimos a Monterrey, cuando me operaron los ojos, este, ¿qué otra cosa hicimos? No me acuerdo qué otra cosa hicimos, este, cuando fuimos a Vegas también, cuando fuimos a Vegas agarré esa bolsa porque me llamó la atención y no saben todo lo que le cabe en esa bolsa, se ha vuelto mi bolsa favorita para viajar, le cabe de todo, de todo, de todo, de todo y bueno, te cabe hasta el enjuague bucal el grande, no se ve como que no le caben las cosas, le cabe, le cabe, le cabe, le cabe y padrísima esa bolsa, entonces pues me llevé este body wash ahí en mi bolsilla, en mi bolsota más que nada y me encantó, me encantó, me encantó, huele súper rico, si sientes que te queda olorosita la piel por bastante tiempo y bueno, de volverlo a comprar, pues no lo compré, pero sí me volvería a gustar utilizar este tipo de productos de la compañía de Pixi, ya saben que estos los pueden encontrar en Target y este, también en su página oficial, les voy a dejar el link de la página oficial por si les interesa. Bueno, ahora sale este producto que este sí, yo me lo tuve que acabar porque este producto era de mi hijo y primero me decían, ah, quiero cosas para limpiarme la cara, que no sé qué, no sé qué tanto y luego ya no utilizaba nada, entonces pues ya, ustedes saben que pues mi hijo ya se mudó y me lo dejó, entonces pues bueno, yo hice el esfuerzo por terminármelo también, este es de la marca de Biore, no me encantó porque sentí como que también me empezó a sacar este, muchita grasa en la cara y hay unos limpiadores para el rostro que me encantan porque no me sacan ese tipo de grasita y son los que trato de volver a comprar y hay unos que desde que los empiezo a probar igual me empiezan a sacar esa grasita que para mí es incómoda y aparte me empieza a dar como un tipo comezón porque siento la cara como muy oleosa. Ese es el problema, así que bueno, estos dos hice el esfuerzo por terminármelos, nada más pues por terminármelos y no tirarlos y pues de volver a comprar este pues la verdad es que no. Bueno, por último les enseño este que es el delineador favorito mío que es el de With, este es el normal, no me gusta el que es contra el agua y si no estoy mal hay uno que tiene glitter, el que tiene glitter me picó, si no estoy mal. Este cuesta como 4 dólares, el aplicador es buenísimo, ya no sé cuántos de estos me he comprado ya en total, el aplicador es buenísimo, es de fieltro pero súper súper suave y me encanta. De volverlo a comprar pues ya tengo otro utilizándolo y es el que traigo. En mis ojos seca completamente mate, súper bueno de aplicar, si tú estás aprendiendo a delinearte los ojos te recomiendo que compres este porque aparte de que está chiquito lo que es esta parte del aplicador como que te ayuda a que tengas muchísimo más control que los otros que vienen súper largos, que no, todavía no te sabes cómo delinear, que no tienes el, como que todavía no te sabes, como que todavía estás agarrando la práctica, entonces los que son más largos te cuesta un poquito más pero si estás en cuestión de enseñarte, cómprate este y te aseguro que te va a gustar mucho. Y pues bueno, estos son los productos terminados del mes de julio y ahora sí les dejo con el video de lo que es mi cajita de maquillaje del mes de agosto. Espero que este video les guste mucho, yo aquí me despido y bueno pues sigan mirando el video. Adiós. Y bueno, aquí está mi cajita, por fin la veo organizada nuevamente. En la parte de aquí tengo lo que son lo de siempre, lo de hace meses, mi base de maquillaje que no se me puede terminar y de Wet, esta, que ya saben que utilizo en la tonalidad Golden Beige, Golden Beige y este que es el producto que más he estado utilizando, que es el de Beauty Creation, ahí van a poder ver que ya le estoy, miren, ya estoy entrando a lo que es, pues ya lo de abajo, ya se le ven ahí las líneas. Esta es en la tonalidad 0, digo 8.0 y pues aquí tengo mis correctores, que estos ya casi se van a terminar los dos y pues los demás productos que utilizo. Bueno, en la parte de aquí tengo lo que son mis labiales, ya saben que yo de labiales soy muy, muy, muy de colores nude. Tengo este que es para los labios, simplemente para hidratarlos, que es este. Y tengo este labial de Wet, que es de los Mate, tengo que tener mucho cuidado porque luego se me reseca mucho, mucho los labios con este. Tenemos este de Pixi, que este es cafecito, ya saben que me gusta mucho y este es en la tonalidad a Poche Nude, este. Y por último tenemos pues uno de mis favoritos, que son de los metálicos, que este es el Honey Glaze. Esto es lo que tengo y mi espejito y mi hidratante para labios. En la parte de aquí pues tengo este que no lo he podido utilizar porque como está haciendo bastante calor, pues no lo he podido utilizar porque si no me hace la cara muchísimo más grasosa. Pero aquí lo tengo porque pues de vez en cuando pues me gusta utilizarlo, pero pues casi no lo he podido bajar, miren. Ahí ya pueden ver que ya no lo he podido bajar, pero por eso aquí lo tengo para podérmelo terminar y no guardarlo y ya no acordarme de él. En la parte de aquí pues tengo este producto que es para la cara, a veces lo uso, a veces no, por eso sigue aquí. Tengo lo que es el jabón para lavar mis brochas, que este también ya no tarda en terminarse. Me ha gustado bastante, lo tengo pues aquí a la mano. Tengo mi brocha con la que estoy haciendo mis cejas, que es esta de Murphy, este que viene con el spooling por un lado y estoy utilizando esta, la pomada que es la de Beauty Creations en la tonalidad Soft Brown, que de verdad me está gustando bastante. Y en la parte de aquí tengo lo que son estos cosas que compré, que son para cuando te aplicas la sombra, que te los pones por un ladito en vez de ponerte cinta, te pones estos. Y pues a ver, los vamos a estar calando a ver qué pasa. Los tenía, los tenía alzados, por eso no los había utilizado, pero pues ya, ya los voy a utilizar. En la parte de aquí tengo lo que es pues mi paleta de maquillaje, las voy a conservar así en esta cajita para que no se me llegue a rayar. Y pues tengo las tres paletas de Wet, que son las que ya les hice video. Son las tres que agarré. Tengo este rubor que es de LA Colors y este se llama Stuck. Es este que agarré. Tengo este iluminador que es de Wet, que es este de la colección limitada de Jungle Rock. No me acuerdo cómo se llamaba este muchacho. No me acuerdo. Tengo dos sombras en gel, ah no, tres. Tres sombras en gel porque yo creo que ya no tardan en empezar a agarrar como que otro tipo de textura. Tengo estas que son de LA Colors. De verdad que si las ven, cómprenlas porque están bien padres. A mí me mandaron toda la colección, todita la colección. Este es un color oro bien bonito. Toda la colección. Yo les hice, yo les hice reseñas. Bueno, no reseña, primera impresión y todo eso, pero híjole, son unas súper, súper, súper sombras en gel. Padrísimas. Tengo estos dos iluminadores. Bueno, este rubor de iluminador y este también de la nueva colección de Wet, que los voy a estar utilizando este mes. Y puse estos dos iluminadores que me encantan, que los dos son de la marca de Pixi. Esto es lo que está aquí. Por último, en la parte de aquí, tengo pues lo que normal está, lo que es mi Beauty Curation Banana Setting Powder. Tengo el del bronceador, que de verdad no lo puedo dejar de utilizar. Así que digo, pues hasta que me lo cabe, lo voy a dejar de utilizar. Este es en el color natural de LA Colors. Y me volví a encontrar con este que me acordé que me gustó bastantísimo cuando lo utilicé. Es de la marca de Navi. Y este, creo que nada más es, había dos colores, este y uno color rosita. Entonces voy a estar utilizando esos. Y pues aquí tengo mi delineador, mi rímel, que les comenté que no me gustó el rímel de Bisú. La verdad no me pareció bueno. Tengo aquí este delineador, el delineador café, mi delineador negro, mi delineador de glitter. Y esta máscara que ya les voy a traer la reseña, a ver si les interesa, para que la vean de Italia. Esta ya las he utilizado, pero este, bueno, no me acuerdo si ya les hablé un poquito de ella o no. No me acuerdo si ya les hablé. Pero bueno, esto es lo que tengo aquí. Y pues bueno, estas son todas las cosas que voy a estar utilizando el mes de agosto. Y pues me vuelvo a despedir. Muchísimas gracias. Recuerden que tengo una tienda de accesorios en Instagram, que les dejo el link en la cajita de información para que pasen y lo chequen. Bye!